Estructuramos un gobierno cuya principal misión es servir a la gente con honestidad y responsabilidad. Decidimos crear nuevas áreas que nos van a permitir cumplir con esta gran tarea. Hemos ajustado el presupuesto estatal para contar con mayores recursos y poder cumplir nuestras metas sociales. Por mi parte, continuaré trabajando incansablemente por nuestro querido Estado de Morelos, la tierra que nos une.